Música Gracias a una amiga supe de la fundación Sé que por medio de sus cursos, en el medio de mi esfuerzo lo voy a lograr Música Muy bienvenida con ustedes y con la fundación Juventud Por darnos esta oportunidad de que nuestros jóvenes puedan continuar y seguir y así poder serán Música A todas, a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar en algo más en este esfuerzo que estamos realizando Nos señalaban un grupo de jóvenes, queremos que nos ayuden con cursos propedéuticos Para prepararnos adecuadamente y con esto presentar un buen examen Y déjenme decirles que este año, pues con mucha alegría Aunque están metidos en un lío ahorita en la fundación Repasando los 4.000 jóvenes Gracias Aplausos 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 ¡Gracias!